Música Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor que me calcina Me nace del corazón, y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente, le nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted, que no se vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video